Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras tamoranas en aquellas tres últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho, y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos, siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el cuarto centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, y vos? Bien. Vues a merced. Bien. Porque nos tenemos que... Es que me tengo que habituar. Habituar, claro. Claro, tú como no estás metida en el lío este. Claro, yo de córners y de centros y de carreras por banda, lo que quieras. Y de goles, pero del contrario. Bueno, de todo un poco hay, ¿eh? No te creas. Canastas también, ¿eh? Eso sí. 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 Y faltas personales y triples. Te atreves a todo. Lo que sea. Así que hasta con Don Quijote, con Sancho y con quien venga. Lo que sea menester. Vale. ¿Ves? Ya estoy metida en harina. Bueno, ya sabes que Don Quijote y Sancho van en sus respectivos vehículos, que ya sabes cuáles son. Sí. Y yo, que soy el que los acompaño. ¿Tú vas en tu bici? Voy en mi bici. Y ellos van en sus caballos, ¿no? En su caballo y en su rovico. Eso es. Creí que no lo habías visto. Estoy puesta. Ah, vale, vale. Me puedo hacer la tonta un poco, pero me he puesto, me he puesto. Vale, vale. Me he mentalizado yo ya. Muy bien. Bueno, que estamos recorriendo la provincia. Sí, estamos en Sanabria. La provincia. Sanabria. Sí, claro, porque salimos de Cervantes, basta que fueran ellos. Salimos de Cervantes y ahora, el último día, quedamos en esta que vamos a ver ahora. En el extremo más al norte de la provincia. En el fin del fin del fin de Zamora. De Zamora, sí. Porto de Sanabria. Porto de Sanabria, que casi lo podíamos considerar hasta gallego. Es que es casi gallego. El otro día hemos estado nosotros por allí y nos hablaban en gallego. Sí. Son muy gallegos ellos. Sí, sí, sí. Ya verás ahora cuando sigamos la ruta, te tendré que decir otra cosa también. Ah, sí. Ya lo verás. Bueno, qué bonito es Porto, por cierto. No quiero pasar la hoja sin decirlo. Me encanta ese pueblo. Bueno, pues aquí precisamente te voy a decir que en vez de hablar casi gallego, hablan casi portugués. Esto es Santa Cruz de Abranes. Porque bajamos de aquellas alturas que habíamos estado en Porto y por allí y ya nos metimos, según bajábamos, hacia la derecha, a una zona ya más de valle, medio valle, medio no valle. Y llegamos a Santa Cruz de Abranes. Y cuál fue la sorpresa, que al entrar vimos a esta vieja construcción y a esta señora que estaba allí de estas maneras que lo ves. Y claro, lo primero que se le ocurrió a Don Quijote fue decir, para diez, no sabía yo que en estos pueblos las que hacen guardia son las mujeres. Y dijo, dijo Sancho, y además de hacer guardia parece que está de luto. También, sí. Fue cuando ya la intermedia y le dije, mire, eso que ve usted, si mira más abajo, eso es un azadón con el cual trabaja la señora porque normalmente por aquí, por estas tierras que casi hablan portugués, pero trabajan más también las señoras. Y el pañuelo pues es típico de la tierra. De todas formas, ya nos iremos dando cuenta cuando entremos en el pueblo y veamos cosas más típicas todavía. Y entramos al pueblo. Y cuál fue nuestra sorpresa, que vemos a aquel señor allí cortando una piel de oveja. Y claro, pues claro, nos llamó a los tres, la atendió, nos acercamos hacia él, nos atendió muy amablemente y nos estuvo explicando que él era el último artesano que quedaba para hacer tambores, gaitas sanabresas, e incluso en su tiempo, ahora ya no tanto, bueno, estamos hablando de hace 30 años esto. Sí, ya hace unos años entonces. En su tiempo, en su tiempo hacía ruecas para aislar. Claro, para aprovechar toda la producción de la oveja. Y claro, y entonces nos estuvo contando eso y que esto iba para hacer un tambor. Y fue cuando dijo don Sancho, dice, pues cuánto me gustaría tocar un tambor. Y dice, pues vengan ustedes, vengan vuestras mercedes aquí, que les voy a enseñar uno que tengo puesto a secar para que tenga, para que coja el punto del tambor. Y claro, al dar la vuelta, al dar la vuelta allí al muro ese, pues mira lo que vimos. Efectivamente, allí está el tambor que estaba, me dice, ya está casi seco para tocar. Y entonces, claro, pues Sancho no se le ocurre otra cosa. Hombre, como si me lo ponen a mí. Y tanto le gustó, según estaba tocando, que le dio envidia a don Quijote. Y le dice, don Quijote le dice al hombre, ¿me puede dejar a mí otros palillos y otro tambor para tocar? Fue cuando Sancho le dijo, déjenle los palillos, que al tambor no le hace falta, con que se toque la armadura, ya vale. Pues sí. Y bueno, y yo allí callado, me lo estaba pasando pipa con ellos. Total, que estuvimos recorriendo y haciendo, yo hice todas las fotos que pude, de cosas muy bonitas que hay por estos pueblos que casi están olvidados, de la mano de Dios. Y continuamos, lo que pasa es que son tantas fotos que no las puedes poner aquí, porque si no, oye, esto sería eterno. Oye, podríamos estar aquí. Sí, aún así va a ser eterno, porque va a durar dos temporadas el viajecito este por la provincia. Pues tú mira, tenemos viernes de sobra para pasear. Claro. Bueno, total, que decidimos emprender el camino para seguirles enseñando Sanabria. Y mira dónde estamos, allí, ese monte es el Vizcodillo, el de más altitud de la provincia. Dos mil ciento y pico metros tiene. Pero lo vimos, claro, como ves, está muy lejano. Pero las casitas que se veían allí se llama Donei de la Requejada, que bajamos ya para coger el camino a Donei, y fue cuando íbamos viendo el río Negro, con esas aguas tan cristalinas, y claro, como el fondo del río. Primero se pensaron que era un agua contaminada, al verla tan negra. Pero claro, le dije, bueno, vamos a asomar, vamos a acercarnos allí, verán que no, sean vuestras mercedes que no están contaminadas. Y efectivamente, como el fondo del río es una piedra negra, 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 pues te da la sensación, a primera vista, que el agua era negra, sin embargo, es pura, pura, pura y cristalina. Tan pura y cristalina es que los niños que, ya verás, ahí está, los niños que es un poco más allá de Donei, que van allí a aquel albergue, pues se bañan allí, pero hay que tener fuerza de voluntad para meterse allí. Para meterse en el agua, dices. Para meterse en el agua, que aún verán en verano, y todo está helada. Sí, 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 los niños es que pueden con todo, José María. Ya, ya, ya. A un niño en verano le pones un río, y aunque sea el río Negro, de cabeza. Claro, pero según lo vimos desde esta distancia, que sigue estando allí el monte Vizcodillo al fondo, pues entonces fue cuando dijo Sancho que qué venta más moderna estábamos llegando, que qué comodidades íbamos a tener. Es verdad. Pues no piensen que allí vamos a estar, porque además aquello ahora mismo está cerrado, porque se utiliza solo para el verano, y como estamos en otoño, pues no podemos subir allí. De todas maneras, ¿qué quieren? Que nos arriesguemos a subir hasta arriba del Vizcodillo. Y Sancho dijo, yo como noble caballero y notable en todas mis batallas, y bueno, soltó unas parrafadas allí de miedo para decir que él sí subía. Hasta arriba del todo. Sí, pues por los caminos esos que hemos visto hasta allí subimos, hasta allí subimos para ver las panorámicas. Volvimos a bajar, y abajo en el hoyo que está, digamos que es casi como un hoyo abajo del Vizcodillo, hay otro pueblecito que se llama Escuredo. Escuredo. Y allí precisamente es uno de los nacimientos, porque tiene muchos regueros el río Negro, pero este es uno de los nacimientos del río Negro, que ahí lo estamos viendo, ahí. Y ahí ya no pudieron por menos, dijo Sancho, bueno, aunque a mí siempre me ha gustado más el vino, pero este agua tan cristalina no puedo dejar de probarla. Hay que catarla. Y ya la estuvimos probando los tres. Y fíjate, fíjate, qué pureza de agua. Y es que ahí lo veías como salía de entre las piedras. Y te parece mentira que haya esos nacimientos, y más en el Vizcodillo, casi arriba también, las bellas nacimientos. Parece mentira que de tan poquita agua acabe saliendo un río. Claro, claro. Bueno, total, que transformate ahora del otoño al invierno. Ay, madre. Y seguimos en la ruta, pero esta vez río abajo, y pasamos por el río Negro. Y fíjate, ahí tienes el agua, ahí la ves perfectamente. Perfecta, negra, negra. Y cómo destaca del blanco de la helada. Era una niebla que se helaba, según estaba, del frío que hacía. Cencellada se llama esto, ¿no? Cencellada, claro. La cencellada, la cencellada. Y, bueno, pues daba lugar a un paisaje tremendo. Claro, pues oye, sobre todo Sancho decía, oye, yo voy bien protegido con la capa que llevo de tocino. Pero, pues a merced, con lo delgadurrio que está, y dice, no te preocupes, Sancho, que esta armadura tiene... Borreguillo por dentro. Estaba preparada para todo. Tenía de todo menos de eso. Hasta mugre tenía. Bueno. Que qué mal se pasa en un día de cencellada, José Manuel, pero qué fotos quedan. Bueno, dímelo a mí. Es impresionante. Yo cuando fotografiaba por ahí las cencelladas, y aquí mismo, en Zamora. Sí, sí, sí. No hace falta que te veas muy lejos, ¿no? No me cansaba, no me cansaba. Pasa como con las otoñadas. El paisaje de otoño y las cencelladas, eso son una maravilla, porque hablamos de la primavera, que de acuerdo, que es muy colorida y todo eso, pero vamos, con la monotonía de la cencellada y la monotonía, que no es tanta monotonía del otoño, eso es una preciosidad. Bueno, total, que continuamos nuestro camino para llegar a un pueblo ya notablemente importante con arreglo a lo que habíamos visto hasta ahora, y eso es Muelas de los Caballeros, que se conservaba, vamos, la arquitectura como en sus tiempos, y así lo dijeron ellos. Decían, pero si por aquí parece que estamos en nuestros tiempos todavía, si solo falta, lo que pasa, decía Don Quijote, lo que pasa es que no hay ninguna dulcinea por aquí. Le dije, mire, por no haber, no hay ni dulcineos. No solo dulcineas, no hay ni dulcineos. En los días de fiesta y poco más, a lo mejor aparece alguno. Y gracias. Pero de todas maneras, no nos hace falta nadie para dar una vuelta por el pueblo y saborear esa arquitectura tradicional que tiene el pueblo. Y así estuvimos haciendo. Y disfrutar de un paseo bien bonito, es verdad. Sí, sí, y continuamos camino, se nos había hecho el verano a todo esto, porque es que esto es una luta larguísima, fue de años, fue de años. Se nos había hecho el verano, y bueno, el verano ya ha pasado, y ahí lo tienes al amigo como, estaba segando. Sí, señor. Estaba segando. Y le dice Sancho a Don Quijote, y dice, podíamos bajar a ayudarle. Y dice, hombre, Sancho, yo quizás sí, pero tú, ¿dónde ibas a poner la barriga para agacharte? Y entonces otro le contestó, bueno, y pues a merced, ¿dónde pondría la armadura? Porque no creo que se fuera a agachar con eso. Teníamos un problema de hombre. Y fue que le dije, entonces no me diga muchas más veces que me va a tocar a mí ayudar al hombre. Y dije, yo no puedo, porque tengo que cuidar la bicicleta. O sea, que nadie, al final, echó una mano para la ciega. El hombre siguió segando a lo suyo, se paró para hablar allí un poquito con nosotros, y siguió a lo suyo. Y mira cómo se le ve de sudorosa la camisa. Sí, la verdad es que se está pegando una jupa buena. Bueno, continuamos camino hacia otro de los pueblos más bonitos que tenemos en la provincia de Zamora, que lo vas a ver ahora mismo. Bueno, ahora mismo no. Primero, esto fue la entrada. Esto es la entrada a Quintanilla de Justel. Justel. Un pueblo se llama Justel y el otro Quintanilla de Justel. Son dos pueblos. Esta es la entrada a Quintanilla de Justel, que tenemos ahí a la izquierda el arroyo, y ahí pues como el molino, como la antigüedad. Eso enseguida lo conocían ellos, porque prácticamente no ha cambiado. Estaba casi como... No ha cambiado desde hace 400 años. Como en sus tiempos. Y allí estuvimos un rato, pues no sé, saboreando el paisaje, saboreando un trocito de tocino, porque entraba el hambre de vez en cuando. El muerto de a mediodía, eso no se preocupaba. Claro, y es lo que más se conservaba, el tocino. Y allí, dale, que te pego al tocino. Lo que pasa que Sancho comía también ajo. Ah, sí. Y le echaba la bronca a don Quijote, porque decía que después le daba mal aliento. Bueno, eso nos lo vas a contar para el próximo viernes, porque hasta esta entrada de Quintanilla de Justel nos quedamos. ¿Te parece, José Manuel? Me parece muy bien. ¿Y tenemos cita con Peromato? Sí, sin salirnos de la época. A ver. Ahí va, mira, ya verás. Caballero Peromato, háblame de consanguinidad en antiguos matrimonios de la realeza. Ha sido con Tertulio, así pasaba lo que pasaba con la descendencia. Por ejemplo, Felipe II y su prima María Manuela tuvieron al príncipe Carlos, quien pronto comenzó a dar muestras de degeneración mental. No estoy hablando de don Quijote ni nada de eso. Atraído por los encantos de la hija de un jardinero de palacio, una noche quiso escalar hasta la ventana de la joven, cayendo gravemente herido. Considerando difícil su salvación, recurrieron a un milagro, llevando a su aposento el cuerpo incorrupto del santo franciscano Diego de Alcalá. Y se salvó, con la ayuda de un prestigioso médico. Pero menudo susto que llevó al recobrar el sentido y ver aquello a su lado, el cuerpo incorrupto. Casi nada. Bueno, pues ese susto casi fue el que le costó la vida. ¿Sí? Sí. Así dice Peromato. Eso dice Peromato. Peromato sabe mucho. Sí. Muchas gracias, José Manuel. ¿De qué? Que hasta la próxima semana. Muy bien. Nos vemos. Durante mis horas de soledad viajera recorriendo nuestras tierras tamoranas en aquellas tres últimas décadas del pasado siglo XX, tuve tiempo para pensar en mis admirados e ilustres Don Quijote y Sancho. Y hasta parecía me acompañaban por aquellos viejos caminos siempre atentos a lo que les explicaba. Ahora, aprovechando el cuarto centenario de su nacimiento y para haceros partícipes de ello, he decidido sacar a la luz esta recreación que tan guardada he tenido. ¡Gracias!